Muchas gracias por venir a esta convocatoria de prensa que se hace en este punto limpio de Sadeco y el motivo de la misma es explicar toda la nueva maquinaria que se incorporamos hoy a la empresa pública Sadeco. Desde que llegamos a este gobierno municipal estamos intentando recapitalizar la empresa desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista material. Hoy sumamos a la empresa seis bicicletas eléctricas para la limpieza viaria, que cuestan unos 3.000 euros cada una, en total tenemos ya nueve. Tenemos un vehículo furgón para el seca que son aproximadamente unos 27.000 euros y un camión 4x2 de cabeza tractora que son unos 50.000 euros. El total son aproximadamente unos 100.000 euros de inversión que como digo nos sirven para aumentar la recapitalización de la empresa desde el punto de vista material, mecánico y seguir sumando a este trabajo que llevamos haciendo y que yo agradezco al equipo técnico de Sadeco y a los trabajadores y las trabajadoras que nos permiten hoy tener una empresa en inmejorables condiciones prácticamente. Los triciclos, la bicicleta eléctrica nos sirven de apoyo para los diferentes cuartelillos que hay en la ciudad, para hacer labores específicas sobre todo en plazas y jardines y para agilizar los trabajos y también para que sirvan como sistema de intervención inmediata y rápida para puntos concretos que se puedan producir afecciones sobre el viario público. Cualquier derrame o cualquier cosa podemos acudir muchísimo más rápido por cualquier calle estrecha y cualquier sistema para hacer la limpieza de estos sistemas y además se puede hacer una mejor y más eficaz limpieza de la ciudad. En cuanto a la cabeza tractora, básicamente se utilizará para el transporte de lodos de la depuradora de Córdoba. Nosotros tenemos asignado el tratamiento de los lodos mediante compostaje en nuestra instalación y obtenemos un compost que se llama compost plus Sadeco, que es un compost que se puede aplicar en agricultura perfectamente y desde aquí que sirva de plataforma para decir que está disponible en nuestras instalaciones para todo el que quiera adquirirlo. Y el furgón del CECA, que es el centro contra animales, es un furgón que sirve como el furgón para el lazareto de la ciudad para recogida de animales vivos durante el municipio de Córdoba para después poderlos dar en adopción, se dejan en el CECA un tiempo para poder proceder a la adopción de los mismos.